En un momento en que no hay que fingir Fáciles, tal vez han sido más fáciles que para otras personas, pero no han sido fáciles Ha sido mucha lucha, ha sido mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho empeño Desvelos, en fin, mil cosas, ¿no? Pero definitivamente en el momento en el que estás encima de un escenario, la gente te aplaude Tú das lo mejor de ti, vale la pena todo eso, ¿no? Todo el trabajo anterior vale la pena definitivamente La última pregunta es, si no para Sasha, la cantante, ¿qué te gustaría hacer? ¿Sasha qué? No sería Sasha En silencio Todo acabará Después de la asunción hay que olvidar Mi gran amor, mi gran verdad Y tantas cosas que no debo